Muy bien, nos despedimos, nos encontramos mañana... Sí señor, aquí estaremos. Un abrazo, que tengan un lindo día. Chau. Sí, gracias, hasta mañana. Nosotros recién veíamos la presentación del proyecto de reforma constitucional para Santa Fe, pero veíamos la mala parte formal, porque no veíamos lo de contenido. Avanzamos un poco sobre eso. Avanzamos escuchando las opiniones de dos de los últimos, dos exgobernadores de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti y Hermes Vina. Este es un momento muy importante en la provincia. Es una oportunidad para todos los santafesinas y todos los santafesinos de generar a través de la constitución una nueva propuesta del país. Y creo que realmente esto es de un valor muy importante en estos momentos donde lo que no abundan son las buenas ideas. Entonces tenemos que trabajar en función de una provincia con valores que es lo que realmente queda para la prosperidad de su pueblo. ¿Qué son los puntos más importantes a destacar de esta reforma? Hay varios puntos. Creo que es una provincia que ha quedado última en la elección de una nueva reforma. Pero no importa esto, sino que tenemos que tomarlo ahora cuando se puede para poder avanzar sobre ella. Y creo que este es el momento. Aprovechar que realmente hay un pleno de muchos partidos políticos que tienen representación parlamentaria y que pueden abonar ideas para construir una sociedad mejor. ¿En la legislatura están los porotos para poder aprobarla? Yo no he hecho tanteador todavía, pero creo que hemos tenido tiempo para lograr consensos. Así que esperemos ahora lo antes posible poder someterlo a la votación. ¿Es un gesto esto del gobernador? No, él lo ha expresado porque es, digamos, la cámara que tiene la mayor representatividad en la provincia en cuanto al debate político, pero podría haber sido por senador lo mismo. ¿Por respecto a la reelección, cuál es su opinión? ¿Tiene que estar incluida para el gobernador actual o no? Eso lo decidieron los constituyentes. Yo he tenido una posición, yo respeto todas. Yo juré por una y la respeto, pero si hay voluntad de los constituyentes se puede ir adelante. ¿Desde que cambiamos la consideran inoportuna a la reforma? ¿Qué opinión le merece? No, en eso no lo comparto porque todos, de alguna u otra manera, nos desprezamos todos los días en cuestiones que por no estar en la Constitución no pueden ser consideradas como derecho. ¿Usted dice yo juré por una y la respeto? ¿Eso quiere decir que el gobernador actual debería respetar la Constitución por la cual... No, no, no. Tiene toda la posibilidad. Si lo amerita y lo discuten los constituyentes, puede ser reelecto. ¿Usted sería convencional, diputado? No, eso falta mucho, no sabemos todavía. ¿Sobre la Constitución? Lo tienen los partidos, eso. Bueno, no es tan lineal la discusión, aparentemente, pero dejemos las cosas como están. Bueno, en 1962...